Traigo la cara bien hinchada Traigo la cara bien hinchada, la verdad que si La cara, como amaneciera de ti Me pegaron Ay, no, Lulín, perriada ¿Dónde andas que te saludas, Claudia, como el cri... Con el cristal, cuido con el cristal, ay, no Es que me levanté y me dormí bien tarde Como a las cinco Con el cristal, cuido con el cristal, ay, no Con el cristal, cuido con el cristal, ay, no Cuidado Mira, la está transmitiendo, Guita Si la vi hace rato, yo me metí a bañar cuando ya estaba transmitiendo Ya sé que con mi hermana Dije, no, ahorita que transmito, pero ya no me fijé Y ahorita empecé la transmisión, ahorita que me cambié Me siento bien como... Como cuando así que te desvelas bien alto Pero si dormimos, ¿verdad que sí? Pues poquito, pero sí A veces nos dormimos como a las... Traigo los ojos bien hinchados Mira, parece como traigo los ojos de aquí Parece que tuviste destrucción anoche Sí, pero no, bueno, fuera Saludos, me encanta que te... Te manda saluditos la cara Del cancel de Estudio Glen ¿Hay tanto o no? Ya te vas de piuta Vamos a ir a almorzar, ¿verdad? Ajá Vamos a ir a almorzar A la fundita Al Mercado de los Reyes La Paz Al Mercado de los Reyes La Paz Estado de México City ¿Si es de los Reyes La Paz? ¿Es de los Reyes La Paz? Cierto No, hasta acá no Bueno, la de... ¿Cómo se llama para este lado? Aquí es Mesa Y donde estamos son los Reyes Entonces lo único que nos divide es la cruzada Ah Es la cruzada grande O sea, nosotros vivimos en la última casa de los Reyes Ajá, donde vives ahí Donde tú vives ahí y ya Y aquí es Nesa Aquí andamos en Nesa Hola Hola guapa, hola ¡Yaneth! Ella es La Disparta ¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡Gracias! No, apenas falta una semana ¡Saluda, Yaneth! ¡Hola! ¡Hola! Dile tú quién eres ¿Y quién eres aquí? ¡Jajaja! ¡Ay, yo! ¿Tiene tanto o no? ¿Cómo? ¿Ya estás más desgadita, Yaneth? El cuerpo, el cuerpo ¿Por qué? La dieta La tiene... La tiene... Sus porciones Si andas muy, muy, muy... No, dice... Hay pila para entrar a Estudio Clan ¡Ay, no creo! Si vieron cómo le dejé corte a esta Irán Que le dije a estos chinitos acá, muy bonitos Te mando saludos en Cristal de Irán ¿Y por dónde? A ver... ¿Verdad que me veo bien hinchado de la cara? ¿Cómo que me acabas de despertar? Ah, bueno, eso sí Que nos despertaste La feca borrada Sí... Y luego nomás el agua salió un poquito caliente y ya jamás volvió a salir ¡Púralo! Y yo... ¡Au! Es que es para haber despertado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Yaneth se la acabó! No, porque... Ya regresa, te extrañamos en la estética ¡Espérense! ¡En una semana! Para que usted... Seguro irá... Ahora directamente y hasta las puertas de tu hogar Tanto a la... Tanto a la Claudia que se va... En casa muy... No... Quiere ayudarle a... Que pierdas puestas No sabe que pierdas loca Al final es... Esa montaña que se ve hasta allá ¿Cómo se llamó esa montaña? No sabe si eres... De aquí ciudad... O... De la que se... ¿Cómo? De la ciudad... Es el espacio igual El que está hasta la orilla... Totota... Ay... Pero ahorita ya no está de blanco... Lejos está de blanco... Pero ahorita... Si la de aquí sí se ve irá... Ajá... El cuerpo... La cara... Y arriba está un ovni... Ay... No tanto no... Gracias... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Es que ahorita los homies se están disfrazando de nubes... De maricones... Ay... No sé qué mamona... De maricones... De hola... Los homies se están disfrazando... Las... Las nubes... Con nubes... Mayra Morenita... Buenrostro... Y se habla tía Maca... Aquí andamos amiga... Vamos a ir a almorzar... ¿Verdad que... ¿Tú se crees en los hoteles? Sí... Claro... Aquí hay muchos... Aquí hay muchos... No... Pero verdad que sí... Es que ahorita pasan muchas cosas... Mira... Nos vamos de aquel lado del charco... Y ahí... Hay muchas... ¿Cómo te disto? Avisitaciones... Ajá... ¿A poco sí? Ay no... Tienes que quedar aquí para que nos vayamos a quedar por allá... Donde me lleven... Donde me lleven a Plutón... Saludos patronas... Saluditos Eduardo... Dicen mí... De milagro... De milagro tienen agua... ¿A poco no hay agua? Es por... Toda la culpa de ustedes... Todos los de Estados Unidos... Por eso también está... Tiemble y tiembla allá en Los Ángeles... En la madrugada tembló a las 2 de la mañana en Los Ángeles... Ellos tienen la culpa... Por eso a ellos se les va a hacer la... Se les va a abrir la falla de San Andrés... Porque ellos tienen la culpa... Por todo lo que pasa en México... Ay hija... Estás en el puro cerro... Un momento estaba bien paniqueada... Me paniqueé... Hasta soñé... Porque... Aquí también el cerro... Aquí también el cerro verdad... Sí... Pero estos cerros son chiquitos... Más así... Más así... Más normalitos... Dice... Hola señora Burgos... Cómo... Le va en las grandes ciudades... Ay bien padre... Ando bien apoyada tu creciente... ¿Por qué? Porque hay el camino... El binario trae unas mendijas ampollotas... Parece de esas zanjuaneras... Como si se hubiera venido caminando... Si no... De inmigrantes... Ajá... ¿Cuántos pericos... Gallos y chivas hubo ya...? Ay hola perra... Yo que hubiera venido a una fiesta pagana... ¡La puta! Es que estas son bien perras... Es una fiesta... Sí... Pero la que hace en tu pueblo... Estas en los... Estas en los... Más... Piovi... Que es lo más piovi... Que es lo más piovi... Te digo que no creo... No... Aquí esta bien bonita... A mi si me gusta aquí... Aquí si te pican... Mija eh... Por si te quieres venir... Aquí si te pican... Revisar... No le hagas la gato de Irán... A Irán... Vayan a verla... Este video lo puedes ir a ver al rato... Tú también... Hola que la gata... No vengas aquí con tus... Con tus... Así... No vengas aquí a organizar productora... Ahí ya ni en... Ya ni en... Ya ni en... Oye... Aquí ya tienes protagonista... Y eres tú... ¿Mande? Aquí es la protagonista eres tú... Claro... Es que aquí te... Que te quieren conducir el programa... De hoy... Jaja... Como maripoputas... Quieres salir en tu programa... Anda bien... Jaja... Dice... Hola amigas... Al Claudia... Que anda... Buscando el... El ventanal... Ay no... Ya ni me recuerdas el ventanal... Que esto traigo hasta la cara bien hinchada... Traigo la cara bien hinchada... Mira... Al rato las vamos a ver en la... Con Samira... Allá vamos a transmitir... Dice que porque... El coche va a llevar sus papeles... Sus estudios... Sacró sus estudios... Y va a llevar sus papeles... Y la vamos a ver allá... Y allá platicamos con ellas... Por tanto... Yo vengo a almorzar... Y luego ya de aquí me... Voy... Y ya de ahí me voy para allá... Porque acá... Si estoy algo retirado... Saludos... Saluditos amiga... El Irán dice que extraña... A su... Amor... Si... O sea... A ti... Yo también le extraño la Irán... Si la extraño... Es que día ya almorzábamos juntos... Y ya ves que transmitíamos juntos... Y pues ahí nos... Nos... Hacíamos... ¿Cómo se dice? Compañía... Y nos apoyamos... Pero pues vayan... También apoyen a Irán... Hagan el paro también allá... Para que tenga buenas vistas... De la insula... Y todo... Y ahora que vaya para allá... Pues ya platicamos allá... Y ya... Nos metimos juntas otra vez... Dice esta... Y está... Hay hora que nosotros... Venga... 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 Que te preocupa... Ahorita mi bañe... Venga... jajajaja está loca la Jenny eso es de rojo dice Rosy saluditos Rosy ayer me compró esta playera ayer aquí Anastasia Ya te echaron los Chamacos en el yuki No, no me han echado No me han echado Ayer no tuve tiempo de nada porque Samira Estuve acompañando a Samira a hacer unas cosas Ya no tuve tiempo de nada Se dice que Se rumora que ya no vas A regresar a León Ay que padre No más Ay pobre perra Te hubieras puesto Crema Antes de ponerte los Tenis Ay no, cállate Ay espacia, ¿dónde me dejaron? Miren que bonito Aquí está arreglo Todo por estar con ustedes Ya me habían dejado Paredes Carlos Paredes Saludos Saludame Piotas Pelonas Pas Pas Pasiva Pasiva No, pasiva Tú Ustedes más pasiva que yo Ayer la chica que estaba ahí con nosotros Ahí en la transmisión Dice que se castró Se quitó los testículos Y no manchen Está bien guapísima Tiene 28 años Pasiva La chica Haciendo un beso Se me va a hacer 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 ya se ve bien, dice Emanuel Castañeda, saludos a Emanuel, ya que está bien, bonita, a mí me gusta mucho por acá, todo esto, es que voy bien a presa, estas carras caminan mucho, cuando mi hermana te hace trabajar y andas en Ciudad de México, cuando mi hermana te hace trabajo, trabajando y andas en Ciudad de México, ay pobre perra, si la Rosa ya sabía, Rosa más que nada, Rosa ya sabía que yo ya iba a venirme, ayer me dijo, y ahora está la persona dormida, mira que buen día, y ahora está la persona dormida, mira que buen día, yo pensaba que esto es una locura de adema no tengo las caras aztecas máscaras está haciendo fresco verdad que se acostumbra a mí es el cuadro el que pasamos con el saber desde el cerro a poco entonces ahí luego luego es el poco el que se ve lo que hubo y si sabías que va a explotar el poco no pero que hace poco iba a explotar que el mister tardaría hay un señor que es la cimista tardaría que él habla de las dimensiones y todo y que se junto con todos los chamanes más de mil chamanes aquí en méxico dije tantos y que más de mil chamanes y que rodearon todo el poco que no lo hubieran alcanzado verdad que no no soy que con un palo santo que con un palo que el palo de no sé qué la espada de no sé qué de júpiter así por el cerca quita 600 metros porque ahora sí que me lleve el coño pues que no encuentro el palo para encajar en el suelo y que lo encajo hermana con quien anda dice alberto no con mi vida dice 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 se rumora no 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 digas nada de eso tanto no tanto no donde andarás para darte hora media hora de cara te dice caco que cual pobre perra mugrosa te echó a la samira amiga clavia abrazos este sería el pollo con mole tú que quieres también entonces serían tres pollos con mole por favor de tomar que vende y zamora zamora me voy a tomar que te haga este en mi comida tengo agua de pepina ah bueno sí no vende café tiene café sí me da un café y agua de pepina yo quiero agua de pepina ay no es ciudad es estado pobre perra pues voy a ir a la ciudad al ratito al ratito voy a ir a la ciudad pero me estoy quedando en el estado que no entiendes que expliqué la otra vez de sopa que le voy a dar de queque de sopa tengo panzones espagueti arroz espagueti con el mole no con el primer plato ajá ah espagueti este espagueti serían tres espagueti yo creo que te dieron las que de más con chapupote la segunda pues sería tantito arroz ajá arroz me lo pones con el mole no por favor ándale sí también igual ajá el mole se lo pones sí por fin tres igual igual sí ando bien hinchada así les dices que nosotros te preparamos mole porque sí verdad ajá en el festín en el festejo de tus 18 y más te acuerdas el día que hiciste esmolera en tu casa hiciste esmoladas o que hiciste esmoladas sí verdad que sí que nos invitaste esta vez mamá que llegaste sin improviso si no te hubiera hecho te hubiera matado un mojolote no te agradezco desde un día antes pero después no es cierto lo que pasa es que tu hija me dices que vienes y no vienes no es que no estaba trabajando y ahorita ya no estás trabajando sí pero no pedí permiso y hasta cuando ya se guía calema de una foto dije acá ando hola 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 moroda adivina donde todo y me dijo no manches dejas esta irán ¿sabías que a irán le dicen chuli? ¿quién es irán? irán la que trabaja la maria jose ¿a poco? la de te quiero tanto ajá porque ya es que no más que te va a esa canción para el trabajo te quiero vamos a dar un pelón ¿porque le dicen irán ahora? se llama irán ¿pero cómo le dicen? maria jose pero ahora le decimos chuli ¿por qué chuli? por el que estoy por el que estoy porque agarra polo yo creo adiós saluditos saludos amigos ya los voy a dejar porque ya voy a almorzar tía no te quedaste de ver con la idea la idea para que tía no te mande el par te lo muestren en vivo sí, yo necesito vacantes ay no, sí conozco madre yo necesito vacantes para que pase la alpa sí, se ocupa dile estamos ocupando chicas en Tlalpan porque ya ahorita todas se fueron a Estados Unidos las perras y ahora estamos ocupando material carne fresca para las que quieran venir a trabajar por acá rápidamente aquí yo ya tengo así que ubicación Tlalpan y Ticumán 21 avenida Eje 5 con avenida Tlalpan con la recepcionista con eje 6 estamos entre eje 6 y no, no, no comprense más falta no, eje 6 no, se van a ir ocupamos chicas chicas aguantadoras y que sí, en lo que está la mitad para el café estamos ocupando chicas para para que se pongan perras y aca así, los rápidos se ven y hacer lavados de murciélago para la que quiera dice saludos Claudia amiga saluditos en el matadero saludos Claudia te vas a echar pero al caso bebé te van a echar para el caso ay no tanto no donde anda la la roquera y mi abuelita nada hola tía Claudia ahorita que llega ya no que llegue ya no que llegue cari muñoz cari muñoz ya está en estudio blan ay que padre por el querido a donde no estás loca señorita me da gusto que andes a gusto por esos rumbos gracias amiga Laura dice ya Claudia ya te operaste las nenas no ahora sí sirve quien se va a operar va a ser la hochos la hochos vino a operarse pero se va a hacer los estudios y en la tarde los vamos a llevar dice la iran nada que ver ay no no le digas cosas a iran saludos mi amor iran y mi esposo al pobre perra iran está ya en el otro canal que ya no regreses a estudio la pobre perra ya quisieras luego después ya andan llorando porque ya no podía trabajar y que soy sabe que la chinga doctor no andan enredos hace porque luego después ahí andan haciendo su aguende tía una extraña a la tía tiraña y sus poderos que sí por report es algo yo le digo el agua de pepino y para ya entra ya para de ser encajas encajar un palo en el popo sí el de tartalia dijo que encaja un palo y que ese palo era un palo milagroso hay un palo un palo macumba hay un palo poderoso que era como la espada de la guria la espada de la guria que la encajó y que ya no explotó el popo que iba a explotar todo el popo y todo el mundo y que salvó a todos México y estaba a punto de hacer de este amarillo hay hora que si apenas tienes un día y ya hablas como si llevaras años semanas lejos pobrecita y no ahora no ahora ahora así como adormecida todavía el tiene cuidado claudia es de ella abrazos ahí cobramos un jugo verdad y luego le dices a mira es ella así no es ella y luego le hace la otra yo trabajo de esto yo te puedo demandar y es la que se aprobó el cinemix la que segura demandar la paul paul le damos se llama no el caino de que estaba hacer un arbuente aquí verdad imagínate vas a hacer pagar pero se me ilumina la cara no estoy más abierta se te ilumina la cara cuando hablas de iran ahora la cara no es mi amiga irán es más mujer que tú y yo y yo es una chava y es una pequeña de irán no vas a estar hablando ahora tanto nada ya los voy a dejar chicos porque ya voy al momento